... Muchísimas gracias diputado presidente, seré sumamente breve. Solo comentaré que hace algunos días el ciudadano presidente de la República echó a andar en el estado de Chiapas la cruzada contra el hambre y de manera puntual la compañera diputada presidenta de la Comisión de las Niñas, Verónica Juárez y el de la Voz hemos suscrito este punto de acuerdo y de manera puntual señalaré lo siguiente. En tiempos de guerra y en tiempos de crisis, estamos en una crisis, las niñas y los niños son los que tienen mayores problemas, los que sufren más este tipo de hechos. En tal sentido, lo que estamos planteando es que la Secretaría de Desarrollo Social, la titular de esta secretaría, pueda generar de manera muy específica programas para la atención en el marco de esta cruzada, programas para la atención a las niñas y a los niños. Si hay alimento caliente, yo estoy seguro que muchas niñas y niños podrán acudir a las escuelas, pero además si hay alimento caliente, seguramente podremos tener mejores condiciones para la nutrición de las niñas y de los niños, que más de un millón de ellos tienen, están dentro del rango de la pobreza extrema. Y solamente diré lo siguiente, no es solamente en las zonas territoriales donde están estas niñas y niños, sino que también a veces cuando se salen de su territorio fundamentalmente, los indígenas se los llevan, no van a la escuela, pero además van, por ejemplo, en el caso de los cañeros, hay una serie de albergues, en el caso de los cafetaleros, en el caso también de las zonas tabacaleras, hay una serie de albergues que en verdad están en condiciones en las cuales las niñas y los niños no pueden ser atendidos. Entonces, si ocupamos, obviamente, que el gobierno de la República los pueda atender. Ese es el asunto de manera específica. Y entonces, la proposición de punto de acuerdo dice lo siguiente, único, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social y en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, genere acciones y políticas públicas encaminadas a mejorar la alimentación de niños, niñas y adolescentes, observando los principios fundamentales previstos en la Convención de los Derechos del Niño, como son la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Muchas gracias, diputado presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!